Esperaste en verdad ya mucho tiempo, se te pasaron todas las esperanzas, las raíces crecieron y te amarraron y te quedaste relax en el sembrero. Se pasaron los años rápidamente y por ti fue pasando mucha gente y descubriste muchos nuevos caminos y te quedaste relax con tu destino, pero tus sueños no se realizaron, los sueños que no tuviste te maltrataron y echaste de menos lo que anhelabas y te quedaste relax cuanto más dabas, el tiempo ha pasado y ya es muy tarde, no lo das recordar tu mente arde, los recuerdos te traen pesadumbre y te quedaste relax junto a la lumbre, la lumbre de aquella vida que nunca llegó como querías y por mucho que la olvides verás, ya nunca volverás a estar relax. Se pasaron los años rápidamente y por ti fue pasando mucha gente y descubriste y descubriste muchos nuevos caminos y te quedaste relax con tu destino, pero tus sueños no se realizaron, los sueños que no tuviste te maltrataron y echaste de menos lo que anhelabas y te quedaste relax cuanto más dabas, el tiempo ha pasado y ya es muy tarde, no lo das recordar tu mente arde, los recuerdos te traen pesadumbre y te quedaste relax junto a la lumbre, la lumbre de aquella vida que nunca llegó como querías y por mucho que la olvides verás, ya nunca volverás a estar relax, a estar relax.